Entre otras informaciones, en Rusia, nueve personas murieron y al menos 50 resultaron heridas tras una explosión ocurrida hoy en el metro de San Petersburgo. La detonación se produjo por un artefacto relleno de metrallas que estaba incrustado en un vagón entre dos estaciones de metro de la ciudad. Tras la explosión, las fuerzas de seguridad rusas hallaron una segunda bomba que ya fue desactivada en otra estación de San Petersburgo. Los heridos, entre los que hay varios niños, ya fueron trasladados a hospitales. Toda la red subterránea también fue cerrada. Ante la situación, el presidente Vladimir Putin envió condolencias a familiares de las víctimas. Hasta el momento no se conoce la autoría del hecho, aunque no se descarta un acto de terrorismo.